¿Qué pasa si hay lugares? ¿No te vas a bajar? Sí Bien, chatea, canal, ¿no te importa? ¿Cómo se llama? Pero no sé, apenas hoy me dio su nombre Se llama Nick Jonas Y todavía sé que Muy bien, es de Estados Unidos, pero sí A ver, mira, es el ¿Cómo estás? Yo sé que muy bien ¿De qué trabajas? Yo sé que organizas todas las modelos ¿Me voy a convertir los modelos? No, ahorita le he pedido ¿Puedo entrar? Digo que sí ¿Quieres entrar también? Amiga, por favor, entra conmigo También mi amiga puede entrar No, me voy a convertirme otra vez ¿Qué pasa si? Bienvenida a Estados Unidos ¡Welchons de América! ¡Ay, por fin llegamos! ¿Tú eres Paulina? Ay, pero me voy a tratar de esperar a nuestras hijas que no nos avisaron. Ay, sí, de verdad. Ya es bien tarde, no hay mucha escuela. Sí, sí. Ay, sí, ya es bien tarde. Estás en mi teléfono de contacto. Sí. ¿Dónde están las niñas? ¿Cuántos quieren? 300. ¿300 mil? Bueno, ¿dónde nos vemos? En Puebla, está bien. Ahí estaremos con el dinero y lo pueden llevar a nuestras hijas. Gracias a nuestras hijas. ¿Quién las tiene? Un secuestrado. ¿Dónde? Dice que están en Estados Unidos. Le dije que quieren 300 mil pesos para hoy mismo. Tenemos que salir hoy de viaje a Puebla. Sí, hay que ir a conseguir un trastorno en el banco. Sí. ¿Qué tienes esta bodega? Sí, mira, ahí tienen las dos hijas. Tienen las dos hijas. Tengo precoción en el chat ya que es muy peligroso. Y corre mucho riesgo. Al último. En el uso del chat. Gracias. 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 Gracias.